Pertenecemos al proyecto Mochileros Astronómicos, somos venezolanos y viajamos desde hace aproximadamente un año y diez meses por Sudamérica enseñando astronomía y ciencias en todas las ciudades que hemos recorrido. Hasta el momento ya han sido seis países y más de 100 ciudades que hemos visitado, llevando los conocimientos de la ciencia a cualquier lugar que nos abra las puertas. Llegamos a Villa del Rosario puesto que conocimos a una gestora social llamada Antonella Rossetti, que es de acá de la ciudad, y nos conoció en Mendoza y nos invitó acá a Villa del Rosario y desde entonces ha estado preparando una agenda de actividades para presentarnos en colegios, incluso acá en la ciudad durante los días que vamos a estar, que serán desde hoy hasta el 6 o 7 de agosto. El proyecto comienza hace un año y diez meses como le comento, yo en Venezuela trabajaba en un planetario, soy astrónomo aficionado y me dedicaba en Venezuela a enseñar astronomía en colegios y universidades. Con la situación del país, pues decidimos como muchos venezolanos salir a llevar las cosas nuevas hacia los demás continentes, perdón, a los demás países o latitudes y bueno, este proyecto nace, bajamos como mochileros y nos presentamos en cualquier lugar donde la astronomía pueda abrirse, pasó enseñando con diferentes actividades. La experiencia tanto aquí como en todos los lugares que hemos estado, nosotros llevamos cuatro meses ya aproximadamente en Argentina, hemos, estuvimos en el norte de Argentina, en muchísimas ciudades y la recepción ha sido increíble en todas estas ciudades, incluso acá en Villa del Rosario, ¿no? Estuvimos, hemos estado ya en dos colegios en lo que va de tiempo que llevamos acá. Los chicos súper interesados, súper curiosos, siempre tienen alguna pregunta que nosotros contestamos y poder participar en los trabajos, en los experimentos que hacemos. Ha sido increíble la recepción de los chicos y cómo se integran, ¿no?, a los temas, a todo este tema de lo que sería la astronomía y, bueno, parte de lo que hacemos nosotros. Cuando uno va viajando de mochilero, básicamente se encuentra con muchísimas anécdotas, ¿no? Tenemos muchísimas historias para contar, lugares que hemos visitado y situaciones realmente increíbles que, pues, nos pasa. Por ejemplo, estuvimos en el Salar de Uyuni, en Bolivia, donde el lugar se presta, digamos, para hacer una observación maravillosa de lo que es el cielo, las estrellas, tanto en el cielo, por supuesto, como en el suelo, reflejadas por lo húmedo del Salar. Y acá en Argentina, lo más reciente e interesante, lo del eclipse de sol que vimos en San Juan, en Bella Vista. Y, bueno, ya visitar prácticamente los planetarios y observatorios que se encuentran acá es algo, una experiencia súper interesante y maravillosa que nos encanta compartir con todos. Fue casualidad, porque teníamos otra programación para poder verlo en Chile, pero por algunas políticas migratorias no pudimos entrar al país. Entonces dijimos, bueno, estamos cerca de San Juan, se va a ver también. Nos devolvimos a la ciudad de San Juan, hablamos con la municipalidad, estuvimos una semana haciendo capacitaciones en los colegios con los chicos, como con el tema de las gafas solares. Entonces fue una dinámica bastante bonita. Estamos programando una actividad con la municipalidad, los horarios, ahorita se los va a comentar Brian, pero básicamente es poder hacer lo que estamos haciendo en los colegios, pero también con la comunidad, con la gente de acá, de la ciudad, que hoy le estamos ofreciendo a las personas. Le estamos ofreciendo hablar de astronomía general, de poder ver este maravilloso cielo que nos acompaña acá, que son bastante privilegiados, y al mismo tiempo hacer actividades como pintar con la luz, hacer algún lanzamiento de cohetes, para los chicos y para los no tan chicos. Vamos a estar a partir de las 18 horas hasta más o menos las 20, pues por el tema del frío, del invierno, y invitamos por supuesto a todas las personas que quieran sumarse a esta actividad. Si tienen telescopios, sería genial que los trajeran para poder observar la luna, los planetas, las estrellas, y por supuesto no dejar de participar e integrarse en estas actividades que ya bien Pablo ha mencionado, y seguirnos en nuestras redes sociales también, que son Mochileros Astronómicos en Instagram y Facebook, donde podrán no solamente observar fotografías referenciales de lo que vamos a hacer, sino también seguirnos en la ruta mochilera por el sur de Argentina. Tenemos muchísimo tiempo viendo el cielo, hemos aprendido mucho porque no se ven igual las estrellas como se ven del norte, nosotros somos del hemisferio norte, estamos en el sur, y hemos conocido y visto estrellas y constelaciones que no se ven en el norte, pero que algo extraño, no, si fuera de lo normal no, creo que el eclipse fue lo más, porque nunca habíamos visto uno, sí, porque era la primera vez que veíamos uno y una experiencia única, y recomiendo que el año que viene va a haber uno, en diciembre, entonces recomiendo que todas las personas vayan, nosotros vamos a tratar de ir, y también hacer las mismas actividades que Mochileros Astronómicos hacen, divulgar ciencia de la manera más divertida. Gracias.